bueno señores bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy otra vez es un vídeo rico mire solo la decoración de ahí ya sabe usted que estamos en un lugar dulce rico y nosotros somos muy amigables con lo dulce mire ando con sandrita y ando con la katie mechas cortas mira y andan las mechas cortas de la katie como es tradición y adonde andamos ahora que va a comer usted aquí helado ah pues entonces tienen agua helada aquí va a tomar ah helado o sea que usted está hablando de inglés ah háblenle en inglés ah un helado a un sorbete que va a comer mira hijo estamos en un lugar que se llama cute 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 mire hijo hemos andado dando vueltas en chalchuapa y de tanto dar vueltas la gente nos mandó para acá va como te dijeron un lugar de postres como un lugar de postres que son buenos tenemos que ir le dije así es que conozca cute en chalchuapa chalchuapa aquí va en chalchuapa hijo aquí andamos en chalchuapa así es que vámonos y 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 hoy como su presidente les aseguro el salvador si vale la pena Vaya, aquí estamos ¿Con quién tenemos el gusto aquí? Con Omar Vivas Con Omar, vaya Omar Contanos de qué se trata este rollo Que tienen ustedes de sorbetes cute Nosotros nos especializamos Como dijo ahí el maestro En helado de chorro Únicamente tenemos helado de vainilla Pero como él dice Aquí los toppings y las alejas son los buenos Tenemos tres especialidades Que ustedes pueden elegir O incluso armar el suyo con hasta 10 O 15 toppings como ustedes quieran Les tenemos diferentes Presentaciones, les tenemos en Sunday Les tenemos en Tayaki Que ya más adelante vamos a hablar de eso Y también le tenemos malteada Que la malteada está hecha a base de helado Y leche Coco, almendra Maní, choco crispies Chispas de chocolate Granillo de caramelo, fruit loops Marshmello, le tenemos fruta también Fresa, menocotón, guineo Y jaleas le tenemos chocolate Caramelo, caramelo con café Este, fresa también Leche condensada Y beige Para que también se alegra ahí un poco Ah, para que vaya very happy El compadre ahí Con todo Ajá, por ahí Para todo lo justo Eso me llega Vaya, y ese rollo del Tayaki ¿Qué es eso? Porque ese volado me llama la atención a mí Porque eso me imagino Que es solo aquí Sí, es exclusivamente solo aquí en Chanchuamo Y quizás solo en El Salvador Lo tenemos Este, fíjate que ese es un postre Este, japonés Que nosotros lo reinventamos aquí Ajá, y cómo está el rollo ahí ¿Qué es lo que lleva ese? Este está, este, hecho a base de waffles Te queda tostadito, calientito A la hora de sacarlo Y va riendo la especialidad que vos querrás También le puedes poner topping Y jaleas a tu gusto Igual lleva helado de vainilla O sea que allí El secreto está En lo que comúnmente El Salvador Ellos llaman El cono Cabal, el cono El cono Es en forma de pescado Es en forma de pescado Exacto, ajá En forma de pescado Para que todos entendamos Y adentro le echas el sorbete El sorbete Y los toppings y jaleas Que a vos se te ocurra Y le puedo Tienen algún límite de topping O si yo quiero echarle de cinco Le echo de cinco A los que le quepan Si quieres hasta la mano Te lo echamos Ah, mira Mira que chivo Pero aparte de eso Estoy viendo aquí Que tienes algo como de De picante O tajín No sé cómo está el rollo allí La gente venía Decía No tienen algo como dulce Algo salado Decían Algo picante Que no sé mucho para lo dulce Y pues nos inventamos Ahí el submarino Que le llamo ¿Y eso qué lleva? El sorbete de arrayán Que nosotros lo producimos Te lleva pepino Elotito también A los salvadoreños Te lleva salsa valentina Y este chamoy y tajín Un solo relajo Pero a la gente le gusta A nombre Sí, le gusta bastante Por lo picante Y así que se siente Y este que tiene aquí Este se ve bueno Es alimentado para la fiesta ¿Y este qué es lo que lleva? Este te lleva churritos españoles Puedes elegir el helado Y toppings y jaleas También ahí También Y el churro también Ustedes lo hacen El churro sí Nosotros lo preparamos Desde cero Con receta especial Bueno Así es que les voy a dejar Por aquí Unas tomitas Para que den algo De calorcito En el ojo Ustedes también Pues Y más Bueno Ese es el pescadito Acaba relleno de la infecibilidad a mí me gustan volados dulces y cavar por ahí chispas crisp y maimelo y este este voladito pero yo sí y creo que sí Míralo, míralo, ahí está, a ver. Míralo, míralo, ahí está, a ver. Míralo, míralo, ahí está, a ver. Me derrite. Vamos a ver. Está rico. No quiere probar el mío. Lo reto. Reto. ¿Rica? Rico está. Esto está rico. Ya lo probé y todo fue muy buenísimo. Está rico. La verdad, sí. La Katie, vean. Está bueno. Está bueno, no está bueno. Está rico. Ya está guaple. A ver, se te va a comprar la sábado por el papá. Es todo. La verdad, está rico. Recomendado. Sabe como el panqueque. Sí, está rico. Y qué mordiste, es el pescado, pues. Sí. El pescado mordió. Sí. Ya vamos a probar. No, pero el, lo que es el helado está rico. Sí. Está muy rico. Las chifas, con la, con la combinación de las chifas de, de chocolate, sí está rico. Ahí viene la Katie. Con las dos manos, ahora. Ole. Katie. Katie. ¿Qué es lo que gusta, va? Mechudo. ¿Ahí está contento usted, va? Quiero ver cómo va a hacer para comerlo. Yo quiero ver. Ajá. Yo le pegué una mordida de pepino chiloso, vos. Quiero ver. Y viene bastante gente a pedir ese helado chiloso, compadre. Sí, ese es uno de los más preferidos de la gente. Ajá. Sí. Es que sienten eso dulcito cuando llegan al sorbete. Eso le gusta. Me imagino que debe tener el sabor como una mangoniada, tal vez va. Algo así. Algo así. Pero ese pepino de picarbo. Ahí está toda ella, feliz. Es que, si usted lo probara, el chile no está quemado. Hay mañana que esté arruñando las paredes y vos querés verla yo. Pruébelo. Mira el camarada. Y lleva una salsa y ella también va. Sí, ajá. Es que la combinación de las salsas, el chile. Mejor me quedo con mi pescadito. Tariyaki, ¿cómo que se llama? Tariyaki. Tariyaki. Mira pues, enfóqueme ahí, enfóqueme ahí. Yo me quedo con mi sorbete. Es que no haya un montón de morderlo. Que dolente no me deja. Yo guarde. ¿Y usted? Sí, con los poderes. Sí, con todos los poderes. Sí. Eso le gusta. Eso le gusta. No, el mío está riquísimo. No está quemador el chile. La fría de fresa esa está bien rica. De vera. Sí. Quiero ver. Sí. Tellita. A mí no me va a dar a probar. Está rico. ¿Quieres más medio? Con sorbete. La verdad que sí, están recomendados. Más medio con sorbete. Mira. Yo ya le he quitado hasta la camisa. Sí. Y a los chile unión. Sí, digo así. Y a los chile unión. Los chile. Para que. Está rico. Niña, todo. Mira, está ganando. No hay babo. No. La verdad que solo aquí en Char Chua los van a encontrar. Mira. ¿Cayute? ¿Cayute? No. Cute. Cayute. Digo, es que no te digo. Muy riquísimo. Muy riquísimo. Qué riquísimo. Sí. Fíjese que el chile no está tan quemador. Está rico. Y no sé si me va a enfocar cuando me empine esto. ¿Puedes hacerse con taqui? Sí, mira. ¿Está con taqui? No, ese trae elotito. Elotito. O sea, que viene el pepino, le sacan lo de adentro y le ponen el elotito. La semilla. La semilla de elotito. Y el chile. Pero a la vez, como que llevar al limón. Feliz ella comiendo. Ay, no digas. Me da ganas, pero no. Que tan rico. Está rico. Picante. No, que no está quemador, mi amor. Del uno al diez, ¿cuánto pica? Cinco. Ah, pues pica diez. No, pruébelo. Va. Peña, pues quiero hablar yo. Va. A ver si no voy a estar arañando, ¿cómo es arañando las paredes yo? Pruébelo. Es que no. ¿Qué es lo que pruebo? Con la pajilla, con la pajilla. Chupe. Eso. No, no pica. No, no sea exagerado. Espérate, espérate, espérate. Espérate, mi amor, que pruebe. Es que la combinación de la salsa con lo dulce, lo ácido, lo hace saber rico. A mí me ha gustado, la verdad. No pica mucho. Es que es como una mangoniada, va. Mira, está que ir. Es como una mangoniada, va. Está algo así, y sabe, está rico, la verdad. A mí me gusta. Está lindo. Así es que, gracias por estarnos viendo. ¿Verdad? Esto me va a gustar a mí, no me gusta. Dios, guarde. Voy a probar eso, vos. De aquí, de aquí, ¿dónde lo muerto? De donde sea. De donde sea. Como que es un pancake. Está rico, va. Lo que no me quie yo. La verdad que esto, si no lo vayan a otro lado, lo va a meter. Cute, cute, cute. Tienen que venir a comer. Está rico, va. Está rico. Mira, hijo. Está rico. Y aquí le echan a usted las chipas de chocolate y todo el rollo, ¿eh? Bueno, señores, después de haberme comido ese pescado, ¿cómo es? Tayaki. Tayaki. Tayaki, algo solo aquí, hijo. Solo aquí. Si usted lo quiere probar, ¿a dónde es que tienen que venir? Estamos acá ubicados sobre la primera, la cuarta y sexta avenida sur. A los salvadoreños sería cuadra y media del ex-cinemaya. Ahí no se van a perder. ¿Y de qué horas a qué horas tienen aquí abierto? Estamos abriendo de una a ocho de la noche. Así que después del trabajo, si sale tardecito. ¿Todavía? ¿Todavía viene a tiempo? Todavía lo logra, sí. Ah, pues. ¿Y tienen algunas redes en donde ustedes están ahí pendientes? Sí, tenemos Facebook e Instagram. Nos pueden buscar como Helado Cute. Ahí nos pueden escribir, le mandamos el menú y toda la información que ustedes gusten. Vaya, entonces, señores, ahí está. La verdad, felicidades, mi hermano. Gracias. Está rico. Y si usted, mire, detrás de cámara hemos platicado aquí con estos brothers y la verdad es otro rollo. Tengo, no les cuento la historia ahorita porque si no ya no voy a regresar y yo tengo que volver. Para la próxima. Tengo que, porque mire, este me lleva en mente, el de los churritos. Así es que, estén pendientes que va a haber segunda parte de este rico lugar. Así es que, felicidades, mi hermano. Muchas gracias. Les deseo éxitos. Gracias. Y usted que ve este video, si viene aquí a El Salvador, venga a comerse un pescado con sorbete, hijo. Y no con camarones, no, busquenlo con sorbete, es más rico. Más rico. Se lo dice un gordo y usted sabe que ahí se lo recomiendo un gordo es porque es rico. Así es que, señoras, ya saben ustedes que están por ahí. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, regálenme un like, comparten el video. Y desde aquí les decimos que recuerden que El Salvador va a ser un saludo. El Salvador va a ser un saludo.